Edimendarrieta fue un hombre que supo llevar la teoría a la práctica, sus ideas a la realidad. Y eso me parece que es muy difícil de hacer. Y además, también es cierto que he descubierto una visión de la Iglesia, que quizás está muy condicionada a una Iglesia del posfranquismo, vinculada con el poder, con el franquismo, que realmente había otro tipo de Iglesia que estaba trabajando en el desarrollo social y económico del hombre en un sentido amplio, y del trabajador en particular. Y luego hay una vinculación incluso personal. La película es un regreso a mi infancia y a la Euskadi de mis abuelos y mis padres. Esa transición del mundo rural al mundo industrial en un periodo tan convulso como la posguerra. ¿Cómo se hizo eso? Entonces, para mí, descubrir la vida de Edimendarrieta me ha ayudado a comprender ese Euskadi. Y luego, incluso, me retrotrae a mis años de infancia, en los años 70, los años de catequesis, de misa de los años de sábado por la tarde, en el que no terminaba yo de comprender el sacrificio que hizo Jesucristo por todos nosotros. Y, sin embargo, el sacrificio que hace Arid Mendarrieta por transformar su pueblo, sí me parece más terrenal y más comprensible.